Hola, me presento. Mi nombre es Ana Petrocelli, soy alumna de segundo año de la carrera de Global Business Management, UAD. Quisiera compartir hoy mi experiencia de intercambio virtual con la Universidad de Iwáskula, Finlandia. Creo que fue una experiencia altamente arrequisedora, ya que estuvimos expuestos continuamente a nuevas culturas y nuevos puntos de vista. Tuve la oportunidad de formar parte de cuatro cursos, entre los cuales International Business Speaking, que creo ser una herramienta fundamental hoy en día en el business. Agradezco mucho a UAD por haberme dado esta oportunidad y la aconsejo a todos.